Oye, ¿está cabrón? Pico la bendición que volvió tu papá chamaco No vendo droga ni atrasco, pero sigo calco La nota discordante, la ficha el tranque Este camino es lo más campante Llegó el que lo mata calladito Cuidado con los tranquilitos Que son de los más malditos Calle derecha matito, nunca fue mango bajito Pa' tumbarme moña mi edificio Pa' llegar solo solito, como yo no necesito Sobran los coritos, la torta y los chelitos Hablame en la cara como lo hace el biche Oye, nosotros somos los taraman piche Repito de nuevo, sea la madre mía Digo que te lo vete Yo voy a mí contra to' tu alcahuete No hables tanta ñoja Traela como de mafren Porque ni tú mismo se la crees Tú le diste al switch No te haga el pendejo Si no era pa' mi pues te la dejo Oye, tú le diste al switch En el switch no te haga el pendejo No maquina, rompe bocina Razón pa' el emboy y así mal lo cocina Bum, bum, suele sabor pa' la nena Loca que le suelte la crema de la avena Ella se suele que rompe la buena Y sabe que ya no lo suena Mami ven y trajote en el caballito ¿Quién tú eres? Oye, el placa bro Hay que decirle yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Mami ven y trajote en mi caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Hay que decirle yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Oígame cristiano Que me te pie y de la mano Quiero inventar con calde Aquí vamos Por ese negrito tú estás cobrando más Tú no escribes Tú lo que te recifra Un poquito a este Un poquito al otro Si no se dan vuelta fabulosos Si tú eres cobarde No te guíe guapachoso Usted tiene esos dos drogos Pero manda otro No vengas con aventuras De películas italianas Yo soy criado en la metropolitana Ay, cabumbo de noche Cabumbo por la mañana Que no le teme a la jesolana Tu mamá mamá pico y billota Que la nena es en la historia del loco Y tú eres Sammy The Bull No es John Gotti Tú entendiste bien Dale pa' atrás de Yoki Chinde guachicoki A la calderoki Oye, Tony toca Tony toca Tony toca Oye, está cabrón Que la gente desee Que las cosas te salgan mal Y tengan que vivir Con que las cosas te salgan bien Tony toca Y Calderón se puso las botas No sé usted la puta linda Lo que no tengo de linda Lo tengo en pinga No hay viaje pa' cine flores Ni toda esa mierda Yo te adoro mami linda Hasta que me vengas Me fui en el viaje De pico y mucho fronteo En el bellaqueo Pipeo con blimblineo Yo no tengo na' que darte Pero si nos vamos aparte Chula, yo sé que tú vas a querer quedarte Con el tigre que aplasta tu critori En la vallada You know what I mean Ey, from Puerto Rico Y es Indie Va en YCT a The West Indie P.I.M.P. From the Caribbean Le doy por su parte Y después la chillan Siempre vida No tengo alizados Ni dientes de oro Me coro Pero estoy claro Y no me enamoro Que me parto un rayo Yo sí lloro Yo sí controlo Es la mía Solito, solo Le doy pornazo Pero nunca la maltrato You know how we do We love you too Que I love you too No me llames Yo te llamo Estamos claro Arranca pa'l carao See you later Che llamo Cubano Pina de río Stone marihuana Esta Capitan Pingolete Swing this hill With the foot of the machete Cake meddling Go from Spain to Tijuana Real ligue puto homeboy Ask your mama